¿Qué estrategias puedes correr para una operación cuando tienes un macro fundamental por delante? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que realmente hay un macro fundamental que puede ser explosivo en su pago por delante. Normalmente lo que tú observas cuando hay un macro fundamental que va a ser muy esperado por el mercado y que por lo tanto puede causar una fuerte reacción en el mercado es que el mercado tiende a consolidar algo similar como lo que hemos estado viendo en los últimos días de hecho en las últimas semanas en estos pares. Por ejemplo, tú puedes observar aquí a lo que es el tema del euro dólar que está prácticamente consolidando en esta franja entre estos dos niveles que su separación es alrededor de, para los últimos días, es de unos 63 pips. El día de ayer platicaba yo con mis alumnos de análisis de 7 pasos y para lo que es una consolidación razonable, digamos, en la expectativa de este tipo de fundamentales pues se recomienda que sea alrededor de los 60 pips, no más de eso. Digo, 63 pips está bien, ¿no? Está bien. Normalmente la consolidación la deberías de ver unas cuantas horas antes de se calcula que por lo menos unas 8 horas antes del fundamental deberías ver que el precio sea capaz de consolidar en un rango así o menor aquí llevamos varios días, ¿no? Entonces, pues bastante más claro el tema que estamos en un momento crítico para el mercado, ¿no? Entonces, ya una vez que reconoces que hay esa posibilidad de una explosión en el comportamiento de los gráficos, lo que sigue es ver por cierto, la consolidación la deberías de estar viendo, te decía yo, 8 horas antes por lo menos, ¿no? Que se mantenga 8 horas antes Aquí estoy en gráficos de una hora, pero tengo hipercomprimido el gráfico para, pues, digamos, ilustrar un poco la idea aprovechando la gran consolidación que hay, insisto, de máximos a mínimos aquí tenemos 65 pips y en el franco no había visto cuántos eran, pero son 61 pips exactamente juega igual de bien para ambos casos, ¿no? Entonces, una vez que tienes este asunto ¡Ay, caray! ¿Esto qué es? Una vez que tienes este asunto ya determinado la estrategia a seguir y antes de explicarte la estrategia nada más la nota de advertencia normalmente los buenos operadores los operadores profesionales me decía alguna vez uno de mis brokers cuando estaba yo empezando mi carrera y que me hizo enojar mucho y probablemente lo que te diga te va a hacer enojar mucho igual que a mí me hizo enojar en su momento es los operadores profesionales normalmente no ponen operaciones en estos momentos el momento ese me lo dijeron justo cuando había la transición en los brokers de agarrar todo lo que fuera porque lo que estaban tratando era de construir una clientela, un mercado a estar diciendo sabes que bueno, pues ahora ya las condiciones van a ser normales para todos y el que se mete en algo pues se mete con los riesgos y las consecuencias antes tú ponías una orden y lo que veías si la cuenta era real lo que veías es que la plataforma se congelaba en primer lugar que esto sigue pasando con algunos brokers la plataforma se congelaba durante el fundamental querías meter una operación no se veía querías ver cómo iba el mercado y no se movía el gráfico y 5 o 10 minutos después del fundamental veías que el gráfico había caminado y veías un enorme gap en la gráfica la explicación que daban los brokers es que se les hacían cuellos de botella se saturaban sus sistemas con una enorme cantidad de órdenes entrando y saliendo en ese momento porque hay que entender que durante este tipo de fundamentales pues uno corría con todo tipo de estrategias yo por ejemplo en mis años mozos alguna vez llegué a poner una estrategia donde metía una gran operación en el rango del rompimiento y después iba poniendo pequeñas operaciones piramidando en la posición más arriba y después empezaba yo a hacer los take profits de esas primeras operaciones para que conforme fuera escalando me fuera también ya bajando el riesgo imagínate que todas esas operaciones que está obviamente no era una idea que solamente a mí se me iba a ocurrir todas estas operaciones tenían que pues prácticamente ejecutarse en el mismo segundo porque normalmente cuando hay un buen fundamental el precio sube este los 100 200 pips en cosa de 1, 2, 3 minutos este en promedio y después ya este pues empieza a zigzaguear ¿no? pero de entrada hay todo ese movimiento entonces imagínate a los sistemas de estos brokers que eran sistemas menos sofisticados que los de ahora menos respaldados etcétera haciendo esto esto es lo que decía el broker en la práctica lo que hacía el broker es al final de cuentas pues darte por buenas las operaciones es decir si tú habías puesto todo esto y el precio acababa allá arriba después de 10 minutos el broker te daba por buenas las operaciones y te agregaba ese dinero a la a la cuenta como si hubieras operado en demo este cuento o sea te pasaba exactamente a los precios que tú habías pedido la entrada y lo que fuera llega el 2004 finales del 2004 y no sé si se pusieron todos de acuerdo pero si fue muy notable que todos los brokers al mismo tiempo más o menos en el mismo periodo te estoy hablando de un mes o dos empezaron a mandar cartitas a todos sus clientes e-mails avisándoles que esto ya no se podía que la alta volatilidad durante este tipo de fundamentales les hacía imposible ¿no? el honrar el precio que habías tú puesto en la plataforma y que ellos pues estaban legalmente en la obligación de entregarte la la operación al mejor precio disponible para ellos que es como funcionan las market orders entonces decían a partir de ahora quien se meta por sus pulgas este pues se lleva lo que lo que le toque ¿no? y entonces siguieron haciendo esa práctica de congelar la plataforma este de dar la respuesta 10 minutos después pero ahora al contrario ¿no? sobre todo empezó una etapa de alta volatilidad donde si había esos grandes recorridos pero luego también se regresaron muy rápidamente y entonces lo que hacía el broker era decirte ¿sabes qué? pues tu entrada entró hasta mero arriba y tu salida es a donde está ahorita que era bien abajo ¿no? y oye pero es que yo tenía mis take profits ahí puestos que no sé qué lo siento papá ese no lo llegué a ejecutar y te quedas con la pérdida si le reclamabas mucho y sobre todo si estaba respaldado por algún despacho donde hubiera cuentas pesadas pues de alguna manera tendrías ¿no? este que el broker te regresaba el dinero y esto era al principio hasta que llegó un punto donde a mí me mandaron una cartita de esta es la última vez que te bonifico a tu cuenta por este tema a partir de ahora si te metes lo que te diga que te pasó te pasó y no va a haber Dios que te lo quite y yo me enojé mucho porque dije bueno eso no es justo es el único momento donde sabemos que el mercado se va a mover con fuerza y rapidez porque es posible ya después con la experiencia y con los años aprendí que es totalmente justo porque finalmente si el mercado se porta muy volátil el broker no tiene por qué estarte regalando ese dinero el broker tiene la obligación de ejecutar tus operaciones al mejor precio disponible pero si a él no se la dan él tampoco te la va a pasar a ti eso es en principio en realidad también estás entrando y por ahí hay un video ya subido de lo que es el tema este de el mejor momento para que operes según tu broker o el que más le conviene que operes creo que se llama para según tu broker o cuando el broker desea que tu operes algo así donde hablamos precisamente le voy a tratar de poner la liga ahí en el video donde hablábamos precisamente de lo que es una market order y luego de cómo la utilizan los brokers para estar pues digamos haciéndose una lanita extra gracias a los clientes que se meten en este tipo de rollos cuando más hay cuanto más volatilidad hay en el mercado con mejor cuchara grande se puede servir el broker de ti ¿por qué? porque resulta ser que como hay mucha volatilidad el broker te puede decir que él es el final de cuentas el árbitro de los precios él te puede decir no, no, espérate a mí este precio mis proveedores no me lo dieron me lo dieron hasta este lado y pues ni modo te toca perder ¿no? y pueden abrirte los spreads lo que quieran y pueden este darte los slipas del tamaño que quieran y todo esto puede ser en beneficio de ellos obviamente porque acuérdate que si tú pierdes dinero ellos se lo están quedando ellos son los que lo ganan en la mayoría de los casos entonces mi recomendación y todo esto era para explicarte y creo que la recomendación va a ser más larga que la explicación pero en fin es que no hagas esto que te voy a enseñar en este tipo de cosas porque las probabilidades de que salgas bolseado son fuertes pero bueno cuando tienes tú detectada la posibilidad una vez hecha la explicación cuando tienes tú la posibilidad de encontrar un momento donde el precio pueda reaccionar de manera aguda es decir pueda dar un buen salto y esto implique un recorrido razonablemente amplio en el precio yo por ejemplo para el día de hoy calculo que el euro dólar se estará moviendo alrededor de unos 140 pips hacia el alza cuando suceda esto lo que puedes hacer es un simil o un derivado de una estrategia de opciones que se llama straddle si te acuerdas tú o viste los videos de las estrategias con opciones el straddle implica el abrir una compra ¿no? en lo que es el por arriba o programar una compra más bien por arriba de el precio unos cuantos pips por arriba de el precio máximo del rango y al mismo tiempo programar una venta unos cuantos pips por debajo precisamente de el rango ¿para qué? la idea es que si tú estás déjame pasarme por aquí déjame poner un colorcito la idea es que si el precio de repente agarra y rompe hacia arriba pues te tome la orden de compra y no le pones stop loss a ninguna de estas dos órdenes ¿por qué? porque si el precio se regresa y te activa la venta ya quedó ahí digamos candadeada ya quedó fijada la máxima pérdida que vas a tener bajo este supuesto la máxima pérdida es obviamente la distancia que haya entre tus dos órdenes ¿por qué? pues porque si el precio de repente decide que no que va a empezar a bajar bueno pues lo que va a bajar pues igual y está ganando en esta en esta orden pero está perdiéndolo por acá si se regresa otra vez a la parte superior después de haber activado después también la compra pues de todos modos lo que ganas con una pierdes con otra entonces lo que estabas perdiendo con la compra lo empiezas a recuperar pero la venta es la que te está haciendo perder es decir esto es esta cantidad de pips que representen dinero en tu cuenta depende de como te cuantos contratos abras es toda la pérdida que vas a tener para este trade obviamente debes tu calcular tener tus take profits para este tipo de estrategias a una distancia vamos a decirlo coloquialmente que valga la pena en cuanto a relación de riesgo beneficio por ejemplo poner por acá lo que es la orden de take profit para la compra el asunto aquí o el truco aquí o el problema aquí es la idea es estar adentro del mercado tener ya la orden abierta a un precio razonable contemplando la posibilidad de que de repente el precio agarra y se dispare digamos si siempre si terminó subiendo pues en cosa de 1 o 2 minutos el precio va a llegar a esta zona entonces la idea es que en cuanto tú puedas tener la idea de que hay un recorrido interesante a lo mejor por esta zona tú ya defines que va a ir hacia el alza cortes automáticamente si se te llegó a abrir que no siempre se abre si se te llegó a abrir la de venta también cortes la operación de venta para que solo entonces empiece a ganar la que está alzando y la de venta ya no siga perdiendo es decir tendrías más o menos lo que tardes tú en en decir ya me voy es o ya corto la operación es lo que va a tardar tu operación o lo que vas a desperdiciar de este trade si yo digo aquí en este punto decidí cortar la venta si se me habían abierto las dos bueno pues mi ganancia solo va a ser la distancia entre mi take profit y el punto donde yo decidí cortar esto es en el supuesto que las cosas vayan muy bien ahora podría ir mejor inclusive si solamente te abre la compra o la venta y la otra la deja sin afectar sin entrar al mercado en ese caso bueno pues puedes tú decir perfecto o sea entre el punto que me den un slipage punto que en vez de entrar aquí este el broker me metió pues acá en este punto de acá sin embargo pues de todos modos tienes ya como que garantizada la oportunidad de entrar a las experiencias más recientes hemos visto que los brokers abren con mucha facilidad los spreads cuando esta estrategia se desarrolló normalmente los brokers no abrían los spreads eran caros siempre pero eran constantes ahora ya abren los spreads y aparte de abrir el spread luego te dan slipage además entonces el peligro de abrir los spreads es que al momento de entrar aunque el mercado no haya tocado ninguna de estas órdenes en el gráfico a la hora de que el broker abre el spread te toma las dos órdenes y entonces el que está haciendo straddle con tu cuenta es el broker y después bueno pues ya tú decides cuál cierras o cómo la cierras pero ya estás de entrada con una pérdida garantizada para tu broker o vamos una ganancia garantizada para tu broker y lo demás es ver si tú puedes recuperar ese dinero por eso es que te digo este tipo de estrategias no son muy convenientes ya después hemos visto que a lo mejor estrategias más digamos razonables sería la de por ejemplo tratar de analizar qué es lo que esperas tú que haga el par en general y tratar esto como un trade tratando de abrir la posición en el lado en el lado contrario de la consolidación para donde tú donde tú crees que va a caminar el precio por ejemplo si yo creo y tengo suficiente certeza de que el precio va a caminar hacia el alza porque le toca un rebote al euro porque viene sobrevendido etcétera etcétera una serie de argumentos bueno pues estoy durante el día de la consolidación durante estas horas de aquí hasta la publicación que ahorita ya nos faltan apenas poco más de dos horas para la publicación del dato pues tú decides sabes que esto yo creo que va para arriba entonces mi idea es comprar a lo mejor en este mismo punto donde estoy poner mi stop loss a buena distancia y a buena distancia me refiero tienes que contemplar la idea de que el broker puede estar abriendo el spread y puedes tú tener la mala suerte de que el precio esté otra vez en los mínimos antes de ese fundamental los segundos antes de ese fundamental entonces tienes que darle una tolerancia amplia por ejemplo para este caso poner tu stop loss por acá que haya unos normalmente los brokers digo históricamente se ha visto que han habido slipage y aperturas de spreads de hasta unos 30 40 pips normalmente el caso histórico más amplio creo que fue en la libre fueron 200 pips pero fue un caso extraordinario pero lo normal que te llega a abrir un broker así sin ser demasiado sangrón cada quien conoce a su broker en un fundamental de este tipo pudiera ser unos 30 40 pips lo que pueden abrir de spread voy a tratar de grabar el comportamiento de algunos brokers el día de hoy durante este fundamental para retratar esta idea la verdad es que a veces lo he querido hacer pero como implica tener más plataformas abiertas de las que normalmente tengo para para estas horas se complica un poco pero vamos a intentarlo si lo logro ya te estaré poniendo ese video después abre los spreads de tal manera que tu stop loss no se vaya a tocar la idea es que lo alejes para que tu stop loss no lo vaya a tocar la apertura del spread y entonces una vez que pasa el fundamental y que ya ves que se cierran los spreads ya pasas tu stop loss a donde va lo corres a donde va digamos una vez que supongamos que todo sale a nuestro favor el precio para esas alturas ya debe estar supongamos por estas alturas no aquí en estos niveles tú en ese momento decís sabes que ya voy a correr mi stop loss entonces agarras lo subes a este punto y después de esto bueno pues te esperas a lo que es el recorrido y debes de tener también ya en tu análisis previsto por donde es donde se podría estar atorando el precio ¿para qué? pues para que de alguna manera tengas una idea clara de que tanto puede llegar a caminar normalmente los días de fundamentales más fuertes que se han registrado el precio no avanza más de 300 pips entonces no te aboraces con las posibilidades por ejemplo en el tema del euro dólar ahorita estamos si sube estaríamos haciendo un pullback de un fuerte movimiento bajista entonces yo no le apostaría que se regresara más del 50% de 50 61.8% cuando más desorden alrededor del 50% si yo hiciera esa estrategia el día de hoy estaría teniendo por lo menos mi primer toma de utilidad la idea es que tomes utilidades paulatinamente para dar chance de que el mercado siga subiendo ya cuando ves si el mercado camina bien si el mercado si te toca uno de esos días buenos lo que vas a ver al final del día es que me voy a ir sobre el precio para lo que vas a ver al final del día es que voy a retratar en esta parte es que el mercado hace su subida y al final queda haciendo una consolidación por aquí y ahí se queda ya hasta el cierre de la sesión entonces mucha gente aquí se sale de esta operación yo la verdad es que a partir de ahí tomaría parte de mi utilidad por lo menos la mitad de la operación pero el resto lo dejaría si esto te hace el mercado lo más lógico que pasa el día siguiente es que retroceda no más de un 38,2% de ese nivel y después de ahí vuelva a intentar hacer máximos más altos y si los logra puede desencadenar otro pago correspondiente por ejemplo un swing de Fibonacci entonces no te salgas también por completo si ya lograste hilar esa ganancia esas serían digamos las recomendaciones centrales ahora ¿por qué tengo el franco aquí de este lado? bueno si tu broker no te permite si vas a hacer el straddle y tu broker no te permite operar en ambas direcciones es decir no te permite programar una orden de compra y una de venta al mismo tiempo lo que tendrías que hacer es tener una estrategia que te permita hacer una especie de straddle entonces por ejemplo yo puedo decir ¿sabes qué? de estos dos pares el que se ve más jugoso hacia la baja es el franco entonces aquí voy a colocar mi venta ¿no? entendiendo que estos dos pares funcionan como espejo si el franco cae el euro sube y viceversa o más bien si el euro sube el franco cae entonces yo por ejemplo puedo decir ¿sabes qué? aquí creo que va a funcionar mejor la venta meto o programo mi orden de venta a partir de este punto pondría yo mi orden de venta en este punto y en el otro par pondría yo intentaría yo meter la operación desde el otro par la contraparte ojo que si haces esto por ejemplo con esta pareja del dólar franco y el euro recuerda que el valor por pip del dólar franco es menor que el valor por pip del euro dólar entonces tienes que meter una posición un poquito más grande en el dólar franco para compensar esto pero la idea o en la lo que vas a buscar hacer una operación más o menos de tal manera que si el precio hace un latigazo lo que ganes con esta cubra lo que pierdes con esta otra y viceversa y después de ahí puedas decidir cuál de los dos pares eliminas para estar es decir liquidas esa operación aceptas toda la pérdida igual las dejas sin stop loss las operaciones una compensa la pérdida de la otra porque los pares como este que es euro y franco tienden a tener un comportamiento de espejo es decir una correlación negativa bastante alta entonces el stop loss no lo ocupas hasta que cortes una de estas dos posiciones y después de ahí ya te quedes pero bueno resumiendo estas son las estrategias que podría hacer sobre todo para corto plazo la idea es que la operación se te abra por ejemplo para un día como hoy alrededor de las 7.45 y que la estés cerrando pues a más tardar a eso de las 12 1 de la tarde hora de Nueva York ya cuando el mercado cerró si te va muy bien si el mercado te empieza a hacer cosas raras lo que sea bueno pues ya sabes que lo peor que te puede pasar es tener un latigazo y ya tenías tu calculado el tamaño de latigazo y aquí viene la última parte de la recomendación muy importante no le apuestes toda la cuenta no quieras reponer todo lo que haya pasado en el mes en una fecha como el non-farm payroll o en una fecha como este tipo de macros fundamentales como cuando hay mucha expectativa sobre un movimiento en las tasas en algún banco central ¿por qué? pues porque obviamente si le atinas si ok puedes duplicar la cuenta ese día y que felicidad y todo el día pero si no también puedes perder la cuenta ese día entonces acuérdate que esto se hace a través de operaciones y no de chiripazos y lo mejor es mantener una prudencia mi postura personal es en días de macro fundamentales no se opera de corto plazo si tengo algo abierto de largo plazo lo dejo abierto solo si el recorrido que haya hecho hasta el momento da lo suficiente como para mantener esa postura y nada más y nada más si de repente está muy cerca el stop loss de mi operación y aunque la tenga abierta desde hace varios días y me da una preocupación que el slipage pueda generarme un costo más allá del que mi estrategia tengo dispuesto a correr por entrada corto yo la operación sin importar si esto es desperdiciar la oportunidad porque parte desde el punto de vista de que las oportunidades son ilimitadas en la cuenta es decir mientras tengas dinero en la cuenta y vida para operarla puedes tomar este es como los autobuses si se te va uno llega el otro y llega el otro y llega el otro y no pasa nada y el dinero si es limitado es decir lo que tienes tú de balance en tu cuenta es todo lo que tienes para estar operando y si te lo acabas pues esa cuenta ya se echó a perder entonces evita estar corriendo riesgos poco razonables recuerda que inclusive en este tipo de circunstancias donde pudiera haber slipage enormes si se coincidiera todo este va a ser un fuerte fundamental un fundamental muy esperado el mercado viene muy hambriado desde hace como un mes etcétera es decir que no han metido oposiciones los operadores pesados interesantes durante el mes podrían estar tratando de cubrirse el día de hoy si se genera un fuerte movimiento podrías tú acabar inclusive no solo perdiendo todo lo depositado depende de como esté firmado tu contrato con tu broker y eso lo tienes que checar cada broker es distinto pero en algunos brokers puedes inclusive perder más de lo que habías depositado así que creo que tú me tomaría mucho tiempo esto también hay veces no creo que se dé si hoy es un buen fundamental explosivo no creo que se dé la oportunidad pero también hay veces que puedes entrar una vez que ya pasó el fundamental durante el primer pullback cuando se hace el primer pullback de la nueva tendencia que se ha establecido con el rompimiento del fundamental normalmente ese pullback por ejemplo cuando son fundamentales que se anuncian antes de la apertura de Nueva York normalmente ese pullback se da justamente en la apertura de las bolsas de Nueva York es decir a las 9 y media de la mañana de Nueva York entonces alrededor de esa hora puedes esperarte a que se acabe ese pullback y meter ahí alguna posición y hombre no comerás tanto como el que entró desde antes pero te llevas una ganancia con un riesgo yo creo que bastante más razonable aunque nunca hay garantías de que no te salga mal la operación ¿no? ¿cuántas veces no hemos visto que de repente si camina muy bien el precio y a media mañana a las 10 11 de la mañana el precio se regresa y cambia de decisión también tienes que tener bien bien claro si el riesgo beneficio vale la pena para hacer ese tipo de entradas o no creo que estas son mayormente las pues recomendaciones básicas para comportarse la primera es no lo hagas la segunda es si lo vas a hacer pues detecta un rango interesante si vas a tomar la decisión del straddle que a últimos tiempos creo que no es tan buena pues programa las órdenes de compra y de venta a sabiendas que a lo mejor te van a tocar buenos slippage y que por el ensanchamiento de precios te puede tocar también una pérdida mucho mayor es decir opera con una cantidad de dinero que te representa una pérdida menor si normalmente arriesgas el 5% digamos en tu cuenta opera con el 2 y medio por ciento con la mitad para que si se te amplían los spreads para que si hay un latigazo más amplio de lo que tú estabas esperando recibir no te afecte tu operativa toma el día de hoy como un plus y no como el día clave y dado las últimas las condiciones del mercado más recientes más recientes me refiero en los últimos 2-3 años la volatilidad que hay en esto probablemente el entrar basado en un análisis técnico y no en el straddle como que para donde se mueva trato de ganar sino con un análisis técnico y decir sabes que la posición esta debería ser de compra por el análisis que tengo en general en tal punto o de venta en tal punto y entonces aprovecha la consolidación para tomar el mejor precio posible y pone stop loss digamos generoso contemplando que a lo mejor a la hora del rompimiento del fundamental pues el mercado esté cerca de donde estabas tú y por la pura apertura de spreads que el broker no te vaya a sacar del mercado al menos si es una apertura de spreads digamos relativamente normal gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que youtube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de nueva york en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros